¡Explosión! La canción de mi abuela, de la selva a la cumbia, que te pone a bailar, que te pone a gozar. Si a masato te gusta ayahuasca, te gusta un bachado, te gusta un recé. Llega desde el oriente, la canción de mi abuela, de la selva a la cumbia, que te pone a bailar, que te pone a gozar. Va a enloquecer, va a enloquecer, tomando masato, tomando ayahuasca, tomando bachado, tomando recé. Va a enloquecer, va a enloquecer, tomando masato, tomando ayahuasca, tomando bachado, tomando recé. ¡Oh yeah! ¡Ictor Hugo Palacios! ¡Dale sabor hermano, dale sabor! ¡Fuero, fuero, 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 fuero! ¡Orgullo Amazónico! ¡Explosión! ¡Guau! ¡Ah, ah, ah, ah! ¡Oh Moreno! ¡Quiebra, quiebra Moreno! Te gusta masato, te gusta ayahuasca, te gusta bachado, te gusta recé. Te gusta masato, te gusta ayahuasca, te gusta bachado, te gusta recé. Llega desde el oriente, la canción de mi abuela, de la selva a la cumbia, que te pone a bailar, que te pone a gozar. ¡A gozar! Te gusta masato, te gusta ayahuasca, te gusta bachado, te gusta recé. Vas a enloquecer, vas a enloquecer, tomando masato, tomando ayahuasca, tomando bachado, tomando recé. Y ahora en el escenario, los explosivos en su máxima presión. ¡Muévete mijo, muévete mijo! Ahora. Vas a enloquecer, vas a enloquecer, tomando masato, tomando ayahuasca, tomando bachado, tomando recé. Ayahuasca, ayahuasca, ayahuasca. Ayahuasca ¡Explosión! ¡Ayahuasca! ¡Escúchalo, Perú!